hola amigos y amigas de youtube acá con un nuevo vídeo para darle de comer a los chanchos y a los animalitos y vamos a ver el agua los bebederos a darle de comer a las gallinas y todo acá venga me vienen a recibir perritos ven hola cómo les va como les va a dos falta uno y el otro no está venga negra negra esta es más remolona se hace la tímida cómo andas no me saludaste hoy que comanda la manita la manita ay qué lindo qué lindo bueno 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 está bien está bien ya me saluda bueno ahí vamos con el vídeo y vamos a darles de comer a los chanchos vamos vamos a entrar al galpón a llenar los tarros con maíz que le pongo la traba ahí tenemos los tarros la verdad que lo estoy haciendo un poco convencional al trabajo pero bueno de esta forma saco de la boquilla acá del como son dos tarritos hermano me hago mayor problema no va a acompañar mucho la luz acá no saco de acá y meto en los tarros para darle de comer ya continuó ahí les de comer a las ovejas porque están insoportables y si no los doy de comer no me van a dejar en paz porque qué pasa se me meten si no les doy de comer a alguien que se entretengan se me meten acá la puerta del galpón y no me dejan tranquilo para sacar más semillas para los otros animales me vuelven locos se me meten adentro ahí y es capaz de vaciar este este carro de cereal porque se meten ahí son capaces para armar todas las semillas bueno ya continuamos ya terminé con las ovejas ahora voy a seguir con los cerditos con los chanchos como le decimos nosotros a esta también le doy en dos o tres partes porque se pelean en realidad hay un padrillo ahí que que les hace que no las deja comer a las demás en ese lugar ahí hay algunos lindos lechoncitos ellos comen con el rango también un poco bueno ahora voy a la otra parte ya ya te voy a dar de comer a vos también no te desesperes acá están las parideras aquí es donde dan las chanchas de un crío acá tengo más separado le doy a los lechones más grandes un poquito también acá para que tengan le doy dos veces por día yo le doy a la mañana y le doy a la tarde también un poco de comida a la la tarde el oído valde de 20 litros llena también porque hay varios chanchos pero le doy a estos dos como medio terminaríamos pero por ahora está complicado porque tengo una sola mano para un poco desparramado pero iban a tomar buenos no se peleen no se peleen no ve que ese es el padrillo es es un sotreta hay que apartar un poco lo voy a ver si lo aparte un poco de los demás después porque no me va a dejar de comer los chanchos aparte escapa que los lastima porque los pelea todo el líder de la manada y se cree el dueño de todo bueno una vieja tolva de de máquina atrelladora de cereales bueno le hicimos un carrito comedero bueno bueno hasta aquí llegué con los chanchos ya voy a seguir con las gallinas espérenme ustedes no se desesperen lo primero que vamos a hacer acá bueno llegó el turno de darle de comer a las aves a la gallina lo primero que vamos a hacer acá es darle agua porque no tienen agua en el bebedero aquí y a esta le vamos a dar un poco de agua así a la tarde casi seguro le voy a tener que dar de vuelta bueno acá están los bebederos bueno y acá le vamos a dar maíz ahora bien a las gallinas vamos a dar maíz ahí no tienen nada acá huevitos hay me parece que no hay nada se han puesto vaga estas gallinas ponen poco ahora en pleno mes de mayo pone un poco bueno le voy a tirar un poco acá está complicado porque estoy con una sola mano que no me imagino que le voy a dar un poco acá un poco acá y ahí está el otro comedero bueno están enojados bueno está todo bien hoy le voy a dar acá listo por ahora van a tener hasta la tarde van a tener bueno aquí está rico ya bueno ya hice varios trabajos le di de comer a los cerdos le di de comer a las gallinas me fijé los bebederos anteriormente los animales está todo bien así que es un vídeo corto pero creo que entretenido espero les sirva le haya entretenido amigos y suscriptores de mi canal y bueno nos veremos pronto es un vídeo corto pero creo que entretenido así que más adelante haré otros vídeos un poquito más largo también acorde a los temas que trato de este canal amigos del mundo campestre chau chau nos vemos adiós